Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias. El río denuncia que el gobierno de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales continuaron de forma arbitraria al margen de la ley un proceso de confiscación de seis áreas que forman parte del patrimonio de esta organización. Tenemos en línea telefónica ya a Amaru Ruiz, coordinador de Fundación del Río, para conversar sobre esta situación. Seguimos en la lucha y aquí en resistencia, sobre todo a esta nueva arbitrariedad que el gobierno de Ortega está haciendo a través de las instituciones como la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Recursos Naturales, de confiscando nuestras propiedades, nuestro patrimonio que legalmente está en manos de nuestra organización y legalmente tenemos toda la documentación al detalle. Precisamente, bueno, para contextualizar un poco, ¿cómo ha surgido este problema? ¿Desde cuándo surge estas propiedades? ¿Por qué, digamos, entraron en la mira, pues, de estas instituciones de gobierno y qué es lo que está pasando justo en este momento? Mira, lamentablemente, como recordarán, por nuestra posición y denuncia que viene siendo desde hace más de diez años, primero con la frente a la expropiación de las propiedades sobre el tema del canal interoceánico y al deterioro ambiental, de lo cual nos pronunciamos. Luego, por nuestra posición frente al incendio en la reserva Indio Maíz que detonó las primeras protestas en Nicaragua, nos cancelan en 2018 la personería jurídica de la organización. Sin embargo, nosotros recurrimos por inconstitucionalidad al decreto de cancelación e introdujimos dos recursos de amparo frente a esa arbitrariedad y legalidad. Estos recursos no han sido fallados, están en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por rende todavía la legalidad hasta que no hay un fallo en firme, la legalidad pertenece a la organización. Se prohíbe la confiscación y eso está en dependencia, no sé si recordará, de los procesos de los años 80, donde el gobierno de Ortega también inició los procesos de confiscación de propiedad privada. Lo que estamos viendo actualmente es que nuevamente se está repitiendo ese patrón de confiscación de propiedad privada, a pesar de que constitucionalmente está prohibido por el artículo 44. Entonces lo que nosotros estamos denunciando es que en julio de este año inició el proceso por la vía de los hechos, es decir, funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales fueron a instalar banderas, incluso del partido de gobierno, del Frente Sandinista, en nuestras propiedades, fueron a instalar rótulos y en dos de las áreas nuestras se encuentran personal del Ministerio de los Recursos Naturales. Con esto inició por la vía de los hechos los procesos de confiscación, que no sabemos si esto están haciendo algún trámite por la vía legal, porque no conocemos de los chanchullos que podrían hacer por la vía legal, aún sabiendo que todo eso, todas esas propiedades están inscritas a nombre de la organización. Y entonces estamos ante una eventual violación de derechos humanos, violación de la libertad de asociación, violación constitucional por el artículo 44, y de violaciones también a la propiedad privada. ¿Cuál ha sido la notificación de estas organizaciones que les han llevado en este momento? Entiendo que hay una respuesta al respecto. ¿Y cuál es la utilidad que estaban teniendo estas propiedades en este momento, pese a esta ya suspensión de la personadería jurídica? Mira, primero nosotros enviamos una comunicación a la PGR y al Ministerio de los Recursos Naturales, no tuvimos ninguna respuesta. Yo personalmente escribí un correo para solicitar una reunión, tanto con la ministra como con su oficina de asesoría legal del ministerio, para saber cuál es la base del fundamento legal que ellos están utilizando para el proceso de confiscación de nuestras propiedades. Pero no tuvimos ninguna respuesta, así que enviamos una comunicación a través de un abogado, tanto a la PGR como al Ministerio de los Recursos Naturales, sin hasta ahora obtener respuesta. Es decir, el gobierno de Ortega ha callado con este acto violatorio de la constitución de los derechos humanos. Son áreas de bosque, más de 545 hectáreas de bosque que están en conservación debido a la protección que nosotros hemos realizado. Una de las propiedades tiene más de 28 años en propiedad de la organización y todavía conserva su bosque, porque nuestra organización no sólo habla de la conservación, sino que trabaja en la conservación. Tiene áreas de conservación que ha venido protegiendo para las próximas generaciones, pero también por los servicios ecosistémicos que proveen a la población local estos ecosistemas de bosque. ¿Cuál será la respuesta ante, bueno, la negativa de informarles qué está ocurriendo realmente, por qué se está dando este procedimiento y si hay también alguna coordinación internacional para hacer frente a esta situación que estás denunciando? Sí, nosotros ya agotamos la vía local, es decir, a nivel de las delegaciones departamentales del Maren y la Procuraduría, ya emitimos una notificación, vamos a continuar con el proceso a nivel nacional, vamos a introducir una demanda entre el Ministerio Público por las actuaciones de estas instituciones basadas en la legalidad que ampara el patrimonio de nuestra organización y ya estamos informando tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, informando del caso de esta arbitrariedad, de esta nueva arbitrariedad y el proceso de confiscatorio que nos recuerda a los años 80, es decir, esto no es más que una versión cíclica, una versión nueva de los procesos que iniciaron el proceso de confiscación en los años 80 y que lamentablemente esos errores se vuelven a repetir en este contexto para perjudicar a los que piensan diferente y que tienen opiniones críticas y también vamos, estamos preparando y estamos de cara a preparar el caso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros estamos próximamente a presentar un caso ante la Corte, una denuncia en contra del Estado nicaragüense por las arbitrariedades que viene realizando a la libertad de asociación, pero también por la, por la, por esta situación de confiscación de nuestro patrimonio. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte, ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias.